El centro de la ciudad de Coruña 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 De esta manera, coseremos Coruña Creando vínculos de conexión entre la ciudad, puerto y mar Absorbiendo y atrayendo a la población Como primera estrategia, a nivel territorial Propondremos un sistema de heces visuales Aprovechamos las vías principales que comunican la ciudad con el puerto Creando en un futuro centros de atracción Para llenar el vacío de gente Además, para crear esta continuidad Se extienden las zonas verdes por todo el puerto Ayudando a crear un paseo para el peatón La siguiente estrategia es solucionar la contaminación en el puerto Lo que se hará es bajar el brazo del dique Y crear un canal facilitando la entrada del agua limpia Gracias a la descontaminación Atraeremos a la fauna flora Que ya es inexistente en el lugar Observamos que Coruña Tiene localizado en puntos desgregados Centros deportivos y culturales Una de las siguientes estrategias Es focalizar esas actividades en un mismo punto Para recoger el máximo número de personas en el puerto Y por último, para llenar el vacío existente del puerto Rehabilitaremos los edificios dotándoles De un programa necesario para la ciudad de Coruña Como ya hemos dicho anteriormente Nuestra propuesta es coser la ciudad puerto mar Para poder coser a un nivel más urbano Cada programa lo organizaremos en bandas longitudinales Que se irán ajustando y entrelazando según las necesidades de la ciudad Con estas bandas hemos jugado con el borde Entre la tierra y el agua Un borde que deja de ser impuesto Y empieza a esbozarse como una barrera capaz de romperse De acuerdo a las necesidades Se crearán tres bandas Agua más agua Un programa dedicado a actividades acuáticas Agua más puerto Equipamientos deportivos o estudios del agua Y puerto y ciudad Parques, zonas verdes, plazas Como abarcan constantes hectáreas de intervención en Coruña Proponemos varios fases de intervención Nuestro primer objetivo será descontaminar el puerto Con la rotura de los diques y creando un canal artificial Donde se permite adoptar de vistas privilegiadas a ambas orillas Nuestra segunda fase será dotar el puerto de un espacio de ocio y cultura La tercera será crear un pulmón verde dentro de una ciudad Cuarta será potenciar el puerto con cultura y arte a través de la rehabilitación de los edificios existentes Y quinta y última fase es definir su borde con una intervención integrada respetuosa De agua y ciudad Centrándonos más en el puerto a un nivel local Recogeremos la máxima gente posible a través de unos ejes transversales que conecten la ciudad con el mar Además habrá un eje vial que atraviese el puerto para mejorar la conexión y así desconcesionar El tráfico rodado que tanto colapsa la ciudad de Coruña Finalmente se disponen unos ejes secundarios que recogen los flujos del propio puerto Y finalmente les conduzcan a las entradas de nuestro proyecto Estos conectarán todo el sistema empleado en el litorial con las entradas principales del proyecto Nuestro objetivo es conectar la ciudad por tomar Por ello existirá una conectividad visual entre el agua y la tierra Y unas zonas estanciables basadas en las necesidades que requiere la ciudad Y unos espacios que serán las plazas Water Space Donde el agua se superpone en el espacio público como un elemento artificial introducido Con fines estéticos, formales y de comunicación Estas plazas se complementarán con el programa de los alrededores Dedicados a la contemplación y al disfrute del agua Acercándonos más a nuestro proyecto Podremos ver que hemos aplicado nuestra investigación del agua En el espacio urbano En la planta de cubiertas se observa mejor Como las piscinas que rodean el proyecto Han desdibujado ese borde Y han jugado con el límite entre la tierra y el agua Este proyecto integra en el paisaje urbano El agua de una manera respetuosa en el medio natural Es una vista aérea del puerto A ver Es una vista del puerto aérea Y se ve como se han conectado por los caminos Y abajo en una sección urbanística Donde se ven las diferentes mandas del agua, la ciudad y el puerto El proyecto se propone como un punto de recogida de flujos Con una programación de bandas Agua más puerto y puerto y ciudad Relacionándose entre sí De esta manera estas bandas desdibujarán el borde De una manera integrada y respetuosa Estas actividades del programa se organizarán A través de un eje principal Permitiendo que el edificio se fusione con el entorno Y creando vistas al mar y al parque Nuevas entradas de luz Y la permeabilidad de la conexión interior Después de esta organización lineal Comprimirémos las piezas Que creará nuevas conexiones Entre las actividades y el programa Y finalmente esta compresión Llegaremos a una forma funcional Que atienda las necesidades del edificio de Coruña Como hemos dicho anteriormente Este edificio recogerá todos los recorridos De los transeúntes que estén por el puerto En primer lugar tenemos las piezas del programa Llegado al agua más puerto Destinada a actividades acuáticas Estas piezas subirán en altura Siendo un programa más abierto y ligero Cada caja tendrá una altura distinta Dependiendo de las actividades que se desarrollen en su interior Este interior se busca diapanidad Y salvar grandes luces entre manos Por lo que emplearemos una estructura de flechas metálicas Además estas cajas mirarán hacia el agua Y el agua se impulsionará en el proyecto Manipulándola y moldeándola por la acción humana Conservando su carácter y características originales Estarán ligadas al water space Como elementos protagonistas Y donde se permite disfrutar de ellas Las piezas del programa Dedicada a la ciudad Destinado a actividades culturales Se bajarán llegando a estar enterradas Para estar más ligado al puerto y a la ciudad En segundo lugar Estas cajas tendrán la función como servido En tercer lugar Las cajitas en el interior de las cazas Albergarán el programa más privado De las diferentes actividades acuátricas y culturales En cuarto lugar Para continuar con la estrategia urbanística Del paseo marítimo creado por el borde del puerto Este pasará entre las piezas Creando los accesos a ellas Y nuevas entradas de luz Vistas al mar y al parking También tenemos que recordar Que estas entradas serán al final de los ejos transversales Que conectan la ciudad con el puerto Este paseo lo llamaremos galería cubierta Y en quinto lugar Estos ejes además de dar entradas al edificio También darán entradas al paseo superior Donde allí podrán ver distintas visiones De la ciudad puerto mar Y donde podrán disfrutar de las cerradas Este es un conjunto De la forma que hemos explicado anteriormente En la sonometría Y bueno, este es un conjunto de la planta Donde se observa cuando las piscinas Que rodean el recto Han desdivisado el borde Y han jugado con el límite Entre la tierra y el agua Este espacio se refuerza A través de nuevas formas Y nuevos materiales La galería cubierta Será el eje Que conecte el programa de las cajas Y nos den acceso A nuestros 4 space Bueno, ya hablando un poquito más rápido Sobre el programa Pues en la primera pieza Tendremos administración Y piscinas climatizadas En el segundo lugar Tendremos la escuela Más la biblioteca pública Tercer lugar Tercer pieza Tendremos el embarcadero Y la biblioteca pública Sala de fitness Más tienda náutica Y cafetería Barra restaurante Con tienda Con tienda náutica de comprens Estas son unas secciones Longitudinales del proyecto Por donde se cortan las cajas Y el paseo queda A los diferentes accesos Estas son unas secciones transversales De las piscinas Más la administración Y del embarcadero Como se ve Que entra el agua Dentro del edificio ¿Viste? Gracias 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 Decía Víctor López Cotelo ¿Le conoces? A un arquitecto Que se llama Víctor López Cotelo Pues Tienes que conocerlo Él decía que al final Un edificio es como Una pirámide invertida Que se apoya en un punto Y va creciendo De modo invertido Y cuando uno no sabe Qué hacer Mira al punto Sobre el que se apoya Esa pirámide invertida Y ahí encuentra Las claves Para seguir avanzando ¿Qué te quiero decir con esto? Que Bueno Y te digo Y para mí esas claves Las da el lema Las da como llama uno Al proyecto Yo cuando hago los concursos Y te puedo garantizar Que hago muchos Paralelamente Estoy haciendo el proyecto Y paralelamente Estoy buscando el lema Y cuando de repente Encuentro el lema Ya de verdad Me relajo Porque O sea es un clic No hay muchos lemas Pero de repente encuentras Con aquella palabra Que define el proyecto Y que te ayuda a avanzar Y que sabes que ahí está La clave del proyecto Porque te lo digo Porque has empezado Al borde Para mí al borde no es nada O sea al borde puede ser Cualquier proyecto Pero no es tu proyecto Entonces te lo digo Porque habrá otras muchas palabras Que definan el proyecto Y que probablemente Tienes que hablar con ellas Para conseguir avanzar No sé Si tú dices permeabilidad Dices bueno Pues es que Probablemente eliges esa palabra Y dices bueno Pues si mi proyecto Quieras generar una permeabilidad No te digo que sea esa Pero entre Tú la has nombrado después Pues has dicho a borde Y luego vas a generar El proyecto de permeabilidad Entre lo que es La coruña La tierra y el mar Y entonces bueno Pues uno piensa A permeabilidad Una por permeabilidad Pues estas piezas transversales Generan esa permeabilidad Que quiero hacer No Fuera Estos saltos De nivel Generar esa permeabilidad No Fuera Es decir Uno empieza a limpiar Aquellas cosas Que por una palabra Le sobran en el proyecto Y me da la sensación Te lo digo porque Tu proyecto me da la sensación De que tiene muchas cosas Tiene barras Que quieren meterse en el mar Que quieren generar esa permeabilidad Pero de repente De repente aparecen piezas Con los otros En los otros De repente aparece Muchísimo programa ¿Sabes? Yo estaba pensando también En lo que me decía A veces un profesor Traía un proyecto Y decía Oye Hazle un scale Hazle un scale del 80 Ponle al 80% Redúcelo Es decir Entonces quitarás Programas Quitarás cosas Y de repente También empezarás a ser más permeable Porque al ser más pequeño Empezarás a conseguir cuestiones Que en esa palabra Que tú decías Que era el lema Pues estaban implícitas O están presentes Entonces te lo digo Porque me parece Que por ahí va el proyecto Como tú lo has empezado a contar Y sin embargo Me parece que el proyecto Por la escala Es de más importante La penalidad Es un tema También de escala Por las soluciones Que hay muchas cosas No consigues Igual alguna De los objetivos Más principales Que tú te hubieras Buscado Que tú estarías persiguiendo Que tú creo Que estás persiguiendo En el proyecto Me da la sensación No te digo más Me parece que por otro lado El proyecto es súper ambicioso Y me parece que Tiene muchas Muchas cuestiones Que resuelves De una manera De una manera Inteligente Y de una manera Atractiva Pero me parece Que te traiciona Un poquito Te traicionas un poco Al comienzo del proyecto Con todo lo que le vas poniendo Y yo también te digo una cosa Cuando lo he visto Lo primero que me daban las ganas Y más cuando lo veo Que son cubiertas vegetales Lo que me dan las ganas Es precisamente De quitar esta plataforma Y de que sean unas piezas En las que yo suba Hacia esos planos O que pase por esos planos Y llegue a un punto En el que vea el mar Desde otra cota Me parece que Precisamente de nuevo Por ponerle tantas cosas A ese proyecto Pierdes oportunidades De proyecto Que están implícitas Probablemente simplemente En una solución De fingers Que te hubiera dado Tirando de ella Te hubiera dado Muchas posibilidades Pero de todas formas Te digo enhorabuena Porque me parece Que es un proyecto De gran escala Y que oye Lo sacas adelante De una manera solvente Hola Sandra Enhorabuena Por estar aquí Ya hemos llegado Tú también Yo creo Que tu proyecto Plantea Las respuestas A las preguntas importantes Y yo creo Que las respuestas Son casi perfectas Es decir Tienes un borde Que has detectado Como importante Y tu proyecto Tiene espalda Y tiene frente Eso es clarísimo Parece algo evidente Pero sin embargo Es precisamente Lo que yo echaba De menos En el proyecto anterior Pues a gran cubierta En realidad estaba Tenía una espalda Y un frente Y en realidad O era al revés O esa cubierta No estaba hablando De eso En cambio En tu proyecto Está muy claro Tienes además Ese cambio de nivel Que ha mencionado Alejandro Es muy importante En tu proyecto Porque invita Que estos Estos peguen Y que se aloje El proyecto Ahí debajo A partir de ahí Yo no sé Si ha sido En el desarrollo Del proyecto O porque Ha habido Unas ideas Que se han ido Arrastrando Y no se han sabido Modificar Yo creo Que yo retomo Como ha terminado Alejandro La intervención Porque es precisamente Lo que yo quería contar Parece que tu proyecto Es ese encuentro Entre el agua Y la tierra Parece que es lo que Estás contando Como más que el borde Es el encuentro Entre los dos lados Del borde Y sin embargo Tienes aquí un corte Que está volviendo A dibujar ese borde Es verdad Que cuando han girado La maqueta He visto Bueno Por lo menos Se puede pasar Por ahí debajo Pero realmente Uno se pregunta ¿Para qué ha sido Esta circulación? Si no Lo que está haciendo Es interrumpir Ese gesto Tan natural Que tienen estas cubiertas Como la biblioteca De Delft La biblioteca De Mecanor Que está En una gran pradera Por la que puedes subir Y disfrutar De la cubierta De edificio Claro Este corte Yo creo que lleva Además Otras consecuencias Porque te está Partiendo el programa En dos partes Las que dan al mar Y las que no van A ningún sitio Y en esta propuesta De dedos Aquello queda un poco Difícil de justificar Tienes un gran frente Y sin embargo Tienes una parte Importante del proyecto Aproximadamente El 30 o 40% Que lo da Más que un pasillo interior Tienes administración Tienes un auditorio Pero luego Tienes otra serie De usos importantes Que no están Aprovechando Estas vistas Y que yo creo Que con otro tipo De solución En la que no apareciera Este corte Transversal Pues se podrían Haber Resuelto Dentro del resto Desarrollo Si me parece interesante Que cada una De estas piezas Formen parte De una familia Como los dedos Y que cada uno Tenga un papel El dedo vuelto Se ve para una cosa El dedo se ve para otra Etc Y en esta ocasión Pues cada uno De los dedos Uno huele más Alguno no tiene suelo Alguno está abierto Entran los barcos Otro es de una manera Podría así Incluso más Estar más Especializados Pero yo entiendo Esa variedad Dentro de la familia Y bueno Nada más De una buena Bueno Alejandra Que ha quedado De Nick Bucicic Hasta aquí Anda que parece que falla Y Bueno Estoy Como estoy de acuerdo Con todo lo que le han dicho Y Solo quiero hacer Una Una Salvedad Y es O un comentario Al respecto Del proyecto Que creo que tiene formas Muy atractivas Un proyecto atractivo Y además tiene una relación Con el agua Que también me parece atractiva O sea que Que tiene ese punto Que hablábamos antes De la frontera Entre lo líquido Y lo sólido Y me parece que Estas maneras De introducirse en el agua Y además de generar Esas pasarelas Por encima del agua Está generando un contacto Con el mar Que no existen instrumentos En La Coruña Que Todo lo que tiene Es un dique En que es una línea recta Y que De allá al mar Es simplemente carte Y saltar encima a los peces Y yo creo que tú Haces un encuentro Con el mar Que es muy atractivo A mí me da la sensación De que Lo que este proyecto Estaba pidiendo Es colocarse en otro lugar Porque Estás haciendo Como una operación Que quería tener continuidad A la ciudad Y efectivamente Tal y como te indica Alex Si luego Estas cubiertas acadenadas Cayeran en el jardín Pues La ciudad se asomaría bien Al mar Lo que ocurre es que Una vez que caes Y pasas este primer trozo Del jardín Con lo que te muestra Son unos hangares De cosas muy feas Y hubiera sido bonito Esa operación Que Planteaba en su momento Que cuando subieron Los Juegos Olímpicos de Barcelona Lo que prometió Malagal Es voy a abrir Barcelona al mar Barcelona no se entera De que tiene mar Y yo voy a abrirlo al mar Y tú estás haciendo Una operación Que puede ser lo mismo Yo voy a hacer Que la Coruña salte al mar Pero para saltar al mar Previamente Tiene que saltar la valla Que son los elementos Que tienes delante Entonces Claro Pero tú dices Es que si no Tendría el jardín Pues a lo mejor Lo que sería como propuesta Que yo llevaría al alcalde Es mirar algún sitio Donde yo creo Que la Coruña salte al mar Y necesito buscar El sitio bueno Para que de repente Salte al mar Y que no tenga Una barra previa Antes de llegar a ese lugar Por lo demás Alejandra Se me ha hecho muy cortito No sé si ha dicho Si te ha hecho muy largo Pero ha sido una realidad Derte como alumna Disfruta de tu nueva época De arquitecto Una buena Gracias Aplausos 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 Aplausos